¡Adiós! Es un hombre que si liga un golpe, sabes que en cualquier momento te va a tratar de meter uno más Tiene combinaciones rápidas, sabe avanzar y pegar, pega con demasiada potencia Y es esto, tiene un paso para atrás En los análisis de Eduardo Lamason, ese paso para atrás siempre ha sido importante Es parte de su defensa, de las cinco opciones de defensa que hay, señores Manos, cabeza, pierna, cintura, el paso para atrás es fundamental El manejo de las piernas, es lo que tiene Luis Panteri Taneri, así lo hace Marco Sí, estamos viendo para un peleador zurdo como él, ese paso hacia atrás Meter ese óper que ya se va hacia abajo o hacia arriba Pero nada más es la potencia que él tiene y es lo que ahorita va a haber Entre este peleador filipino que va siempre para adelante Y sus debilidades, seguro, me parece que son su poca experiencia Porque tiene 20 peleas ganadas, es cierto, pero es poca la experiencia la que tiene A veces baja mucho la mano La guardia, exacto Pero es un peleador muy versátil, un peleador que se mueve, lo cochea Aguanta, y la paz Yo no quisiera irme tan lejos, quiero irme con pasos de plomo Porque me parece que el chaval tiene muchas cosas importantes Pero debe tener una mejor defensa, lo dices tú Y de repente contra el Torrado Sánchez abrió el combate De tal manera que le tocaban el mentón a Guantó Pero eso puede ser peligroso contra un Richie Mepranum, por ejemplo Me parece que está en un proceso muy interesante Luis Panteri Taneri Le ha ganado a todo lo que le han puesto enfrente, tiene un crecimiento, desde luego, geométrico Pero me parece que la experiencia internacional que tenga que ir ganando Lo van a poner a punto de todo como lo quieren Este es un, este es un, este es un, este es un monstruo para él, eh Este es un chaval rún, peleó con el Gallito Estrada y le guantó los pies a la hora Peleó con el Gallito Estrada, peleó con el Tyson Márquez, peleó con Carlos Cuadras, con el Pingo Miranda Trae una experiencia endemoniada, Lama Ha crecido intensamente en cada pelea Luis Neri Por eso nos tiene tan gratamente sorprendidos Sin embargo, también van creciendo para él los rivales Y esta noche es el caso Presentación es el honor Presentando en la escena azul Vestido calzoncillo azul Pesando 53 kilos 700 gramos A three-time world title challenger His record stands at 31 wins, five losses, one draw With eight wins coming by way of knockout Tiene un record de 31 victorias, cinco derrotas y un empate Con ocho ganadas por la vía del knockout De Sarangani en las Filipinas Aquí está el tres veces retador campeonato mundial Demos la bienvenida a Richie Magnum Metcronom And his opponent across the ring on my left Fighting out of the red corner Wearing black trunks, he weighed in at 118 pounds Y su rival en la escena Tecate Roja Vestido calzoncillo negro Pesando 53 kilos 500 gramos The WBC number two ranked world contender Is undefeated at a record of 20 wins, no losses 14 wins coming by way of knockout Con un record de 20 victorias sin derrota Tiene 14 ganadas por la vía del knockout Clasificado número dos mundial de Tijuana Baja California Y en México, damos la bienvenida al campeón Luis Pantera Neri Aquí está el Panterita Neri que hoy se puso su traje de Batman O de Superman, o del hombre de hierro El que tú quieras, mi Julio Apareció físicamente adaptado para los golpes Carlitos está mamadito, bien formadito Como a ti te gusta, Carlitos ¿Cómo ves, mi Marco? Sí, sí, muy bien trabajado Pantera Neri Fíjate que lo importante aquí es que Richie Este programa de Filipinos Siempre descita hasta el último peso Cada que sale de Filipinas Tijuanaense, tanto como Eric Morales ¿Cómo lo ves, mi Eric? Muy bien, muy bien Es un golencito que promete mucho Que poco a poco va creciendo Y vamos a darle la oportunidad De ver qué nos muestra esta noche El Magnum me pronume es de esos flaquillos Porque así lo muestra en su físico Qué rápido, elusivo Pero trae una pegada con ambas manos Qué aguado, eh Porque pega duro, pega fuerte Solo la campana Vámonos de campana, campana Y de esquina a esquina Si estás buscando el control de tu tele Para cambiar de canal Te tiene un mensaje Te hace falta Te hace falta ver más packs Arrancó ya la contienda Aquí en el gimnasio municipal El auditorio de Tijuana, Baja California Aparece Luis Panterita Neri Vistiendo la pantaloneta en color negro Mientras que Richie Mepranun Vistiendo la pantaloneta en color azul Los libros son en blanco Y rojo a los costados Suelta bien la mano derecha Y la izquierda Repite la dosis Aquí Luis Panterita Neri Un hombre que tiene boxeo cerebral Pero ahí está Richie Mepranun También No se raja el intercambio de golpes Es un hombre con muchísima experiencia Y la va a poner por supuesto Aquí a disposición Como una herramienta Para tratar de salir Con la mano en alto Consideraría prácticamente Una pelea Rumbo al quinto Mundial Para Luis Panterita Neri Desde luego Hay que verlo Hay que ver que nos muestra Esta noche Aquí ante los suyos Gran campeón mexicano Vamos a ver si se le complica o no El día de hoy Queremos hacer una recomendación Muy importante A todas las mujeres Que nos están viendo Les pedimos que tengan El buen hábito De la autoexploración Para detectar cualquier irregularidad Y acudir al especialista Para evitar algo Que puede ser mortal Como el cáncer de mama No olviden que la detección A tiempo del cáncer de mama Puede salvar Sus vidas Marco Barrera El round de estudio Ahí, ahí va Ahí va, ahí va Rodo Pero fíjate que caminando Bien hacia adelante Ahí Panterita Neri Y dando ese 1-2 Este filipino también Moviendo la cintura Hay respuesta en cada combinación Pero golpeando muy bien Al cuerpo Desde el primer episodio La Panterita Neri Ahí está Con variedad de golpes La derecha y la izquierda Lo lleva contra las hojas Busca el abrazo Inmediatamente Richie Mepranon De manera inteligente Y le pone la mano izquierda Por delante Evitando que eso suceda Así que aplicando el boxeo cerebral Y le turnen ahí a la región blanda De pronto se agazapa demasiado El filipino El tercero Le podría decir Oye No bajes más allá de la cintura El tronco Marco Barrera Y debe empezarlo a levantar un poco Pues se está agachando Se está agachando abajo del cinturón Ahí está atento el refer Pero va para adelante Panterita Neri Panterita Neri Esperando una oportunidad Para tirar ese golpe abajo Y ahí lo va midiendo Lo va cazando Como cazador Tras su presa Viene Luis Panterita Neri Tratando de encontrar El camino Desde luego Para una buena combinación La fecha límite Para reprogramar tu televisión Está por llegar A partir de este martes Podrás seguir disfrutando De tu programación favorita En el 7.1 Para el canal 7 Y el canal 13 En el 1.1 Ahí logra llegar A destino final Panterita Neri Se mete A Linfai Tratando de conectar Pero también Richie Mepranun Ahora sí se prende Y también suelta lo suyo Cuidado con esa mano izquierda Se fue el primero Tiro Ay tiro Mi robo De la casa del cocheo Evite el disesor Te hace falta ver más Vax Tecate Round 2 Regresamos Cuando se dolen Para este lado Por dentro El otro Volado Vemos señores De inmediato Esta es la única La marca de Marco Barrera Mi Marcote Estamos viendo Como el Pantera Neri Lo está agarrando muy bien Por todo Le está tirando Hay respuesta De este Richie Mepranun El cual va para atrás Ve momento Para poderlo atacar Aquí nada más Está muy de frente El Panterita Neri Mover un poco más la cintura Fíjate que hace muy bien La cruceta Cuando se ve que Parece que tiene Baja las manos Pero no Se está cubriendo muy bien Con los hombros Hace muy bien el movimiento Eso lo hace verse Ya con experiencia Y aparte Se ve que tiene poncho Si se ve que tiene poncho En tanto salen Noticias importantes Terence Crawford Estará peleando Y seguramente será parte De nuestras transmisiones Al cierre de año En la casa del boxeo En unificación de título Y por ahí que el Canelo Está pensando en la segunda Con Coto Suena también interesante Y lo tendremos por supuesto Aquí a través de Boxa Azteca 7 Son una campana La única La más importante La mitad La mitad La mitad Diez puntos para el Pantera Neri Nueve puntos para Richie Mepran Viene el Pantera Especialmente cuando tira el cuerpo Los sentidos arriba Se van en banda ¡Aaah! 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 La combinación Izquierda y derecha Y se fue a contra Se acabó Se acabó Se acabó La bandera Entra con otra Izquierda Remata Dice que sí Todavía Todavía Trae batería El Pichime Panum Como que el referee Le contó lentamente Lo levantó Ataca Entra otra vez Con gancho Ahora sí Mi Julio Ahora sí está listo Con el gallo Se ha hecho Que se cuide el gallo De un solo Mordidita Un pa' dentro El día de hoy Queremos hacer una recomendación Muy importante A todas las mujeres Que nos están viendo Les pedimos que tengan El buen hábito De la auto-exploración Para detectar cualquier Digo en realidad Y acudir al especialista Para evitar algo Que puede ser mortal Como el cáncer de mamá No olviden que la detección A tiempo El cáncer de mamá Puede salvar sus vidas Te lo dice Te lo dice Carlitos Me gusta Para campeón del mundo Y ya Carlitos Vamos Pásalo Ya Yo quisiera verlo Contra el Liga Concepción Contra ese Ese sería una buena prueba Claro Ese me gusta Me gusta Voy a retar A nuestros socios Para que nos manden Al Liga Concepción Me gusta Me gusta Empezamos a jugar ¿Cómo la ves Marco? ¿Cómo la ves? Me encanta Me encanta esa combinación Aparte como se ve Fíjate Has mencionado Como cinco mexicanos En la lista Que está de mi frágil Pero nadie Nadie lo había puesto En otras condiciones Menos en el segundo episodio Oye la forma de atacar Se lo devoró rapidito Se lo devoró rapidito Yo creo que La confianza que tiene en él A la hora de meter golpes Las combinaciones Constancia Y la fuerza Yo creo que Es suficiente para avanzar Definitivo Lama ¿Cómo, cómo, cómo medimos Esta producción De esta noche Este final electrizante Con el que acaba la pelea El Pantera Aneri Señores La hizo más fácil Que todos los demás mexicanos Que habían pasado A cruzar brazos Con el Mepranun Y si es por los antecedentes Del filipino Hay que darse cuenta Darnos cuenta De que esta noche El resultado es Impresionantemente favorable Al Pantera Aneri Señores Ahí está justamente El Panterita Bueno pues Está al 100% Y apenas con dos episodios No recibió ni siquiera castigo Me llama la atención Que cuando Richie Me pronunca Y lo perdieron Que se agarra en la coronilla Le seguía vibrando Después de ese gancho Volado de izquierda Que terminó por meterle Justamente a la altura De la oreja Ahí le dio Justamente con todo el poder Recordamos El día de hoy Queremos hacer una recomendación Muy importante A todas las mujeres Que nos están viendo Les pedimos que tengan El buen hábito De la autoexploración Para detectar cualquier irregularidad Y acudir al especialista Para evitar algo Que puede ser mortal Como el cáncer de mama No olviden que la detección A tiempo del cáncer de mama Puede salvar sus vidas Ahí están los golpes volados Vean como los músculos Cuando evoluciona El Pantera Aneri Se aprietan Hay una densidad Hay una densidad Que hace que evolucione Con un poder total Es decir Esa musculación Es fuerza Es poder Así lo está ocupando Una fuerza marcada Al 100% Lama Nadie puede confirmar O asegurar Si el Luis Tomás González El Gallito Y Carlos Cuadras O el cuarto Bueno Sí, la verdad Sí Este muchisito Tiene para todo De fin Victoria número 21 Entonces para Luis Panterita Aneri Deja sus números Con 21 victorias 15 de esos triunfos Han sido por la vía De locaux Impresionante Lo que ha logrado Panterita Aneri Ya lo vemos A punto de turno Para el campeonato del mundo El día de hoy Queremos hacer una recomendación Muy importante A todas las mujeres Que nos están viendo Les pedimos Que tengan el buen hábito De la autoexploración Para detectar Cualquier irregularidad Y acudir al especialista Para evitar algo Que puede ser mortal Como el cáncer de mama No olviden que la detección A tiempo de cáncer de mama Puede salvar sus vidas Aquí las combinaciones De Luis Pantera Este ya no es Panterita De Julio Es Panterota ya Panterota La verdad La pregunta Que te habían realizado ¿Cómo lo ves En esta ecuación Entre los supermostas? No le había captado A Carlitos La verdad Pero se me hace Algo fregón Con todo respeto Imagínate Carlos Cuadras El chocolatito González El gallo El gallo Estrada Y el Panterita Hay un torneazo Un round robin Todas contra todos Y este puñecito Con todo respeto Los demás peleadores Que ya están Con sus lados La verdad Es que les puede pegar Un susto A cualquiera Con todo respeto Continuamos aquí Cuarenta y un segundos En round número dos We have the time Of 41 seconds In round number two El ganador Por knockout El invicto Luis Pantera Nery Ahí está El anuncio Lama Te quiero escuchar Una Un balance Extraordinariamente Positivo Para Luis Nery El que se lleva Esta noche A casa Yo creo Que es apresurado Más que apresurado Es innecesario Hablar de un título mundial Para él Como paso inmediato Creo que tiene Todo el tiempo Del mundo por delante Probarlo Una, dos, tres, cuatro Peleas más Sería lo que En lo particular Me gustaría más Y después que tengamos Todo confirmado Servir la cena grande Que va a ser Su consagración Como campeón Definitivo Eric te escucho No Hay que darle Hay que darle tiempo Más vale Despacito Despacito Yo creo que es un peleador Que tiene mucho Para dar No habría que apresurarlo Darle su momento Y dejar que los demás Se golpeen Un poquito más Para que él pueda entrar Todo Definitivo Me parece que Que hoy Queda marcado Lo que hace El esfuerzo físico Lo que hace La mecánica de trabajo Un boxeador Que tiene Totalmente En el asunto ataque En el asunto defensa Todos los planos Sabe manejar el guaylátero Cuando lo atacaron Se defendió muy bien Puso un ángulo Complicado de ataque Porque o le pegas En la espalda O no le pegas Eso es lo que hace Y aparte otro punto Muy importante Julio Lama Erick Es que es zurdo Y siendo zurdo También tienes la complicación De atacar a un zurdo Porque sabes Que te atacan Con álbumos diferentes Un peleador versátil Un peleador que bochea Cuando tiene que bochearse Maja Cuando tiene que bajarse La verdad A mí me encanta El peleador Es cierto Ustedes dicen Hay que darle su tiempo Yo creo que una Dos peleas más Pero hay una cantidad De rivales importantes Es importante Es importante